hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este presente tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo pero sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de junio o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti el signo de virgo es una etapa donde estás y profundizando mucho en ti como que estás estás en una etapa donde estás primero que nada soltando todo aquello que te hace daño todo aquello que no es para ti que no sirve que de alguna forma te está haciendo daño obviamente te veo que estás trabajando mucho también con tu luz como el de bastos lo que te está diciendo es cómo estar conociéndote mejor estar trabajando mucho y el 5 copas también lo mismo que tiene que ver con el autoconocimiento tiene que ver con las terapias tiene que ver todo lo que tenga que ver con esta parte de trabajar tu inconsciente de trabajar tu sombra de trabajar en ti tal cual ser una persona más segura y dejar atrás relaciones tóxicas dejar atrás y a los ex tal cual para atrás todos ese tipo de manipulaciones y dejar atrás energías que vuelven lo mismo te hacen daño obviamente aprender a sanar también aprenderán estar bien contigo es decir estar bien con tu soledad eso es algo que mucha gente todavía le cuesta el 3 de bastos y el 5 como de alguna forma soltar esa necesidad de tener pareja cuando trabajamos desde cuando estamos conectando con la pareja desde la necesidad puede llegar a darse relaciones tóxicas porque es como si necesitáramos algo que no tenemos o si estuviéramos centrándonos en algo que no tenemos pero cuando estamos trabajando desde el amor cuando lo trabajamos desde el amor y es tu amor quien se comparte es tu energía la que se comparte y ayuda obviamente al otro pero obviamente también desde la parte más humana pues hay que buscar que la relación sea una relación pareja gusta tal cual quizás no tanto el 50 50 pero sí que las dos personas se esfuercen por tener estabilidad en esa pareja lo que están diciendo mira tal cual el 6 de oro sal 6 de oro se habla mucho de situaciones pero que eres una persona que en este momento le interesa un poquito más la parte del trabajo la parte del dinero no tanto la cuestión del amor la cuestión de parejas da igual si tienes o no tienes pareja siento que en este momento estás una etapa de mucha profundización en ti de mucha introspección estás trabajando obviamente para hacer dinero creo que es lo más importante en este momento para ti quizás digo ya después vendrán la parte ya de centrarte en conocer personas suelen salir con los demás pero lo que veo aquí con estas cuatro cartas por lo menos tiene que ver con esta etapa de darle aquí en lo que le corresponde y obviamente con el ser de buros tiene que ver con aprender a regresar la energía que no es tuya esto obviamente se consigue trabajando con tu oscuridad trabajando con tu sombra trabajando con tu inconsciente trabajando en terapia entender obviamente que muchas de las situaciones sobre todo aquello que te ha dañado pues no eres tú tal cual si no es la energía que venía de fuera que muchas veces obviamente aceptamos pues así como aceptamos esas energías eso es algo que lo puedes hacer desde como un ejercicio a nivel energético espiritual así como en algún momento lo aceptaste que las personas te lastimaran aunque no fueras consciente de ello ahorita si lo eres o sea si eres consciente de que viviste una relación tóxica habéis visto una relación incluso kármica habéis visto una relación violenta difícil vaya obviamente el hecho de que tú trabajas por ejemplo una visualización donde le digas a esas personas que le regresas lo que ellos te dieron no en el sentido de ser violenta o violento con esas personas sino simplemente decretar lo tal cual esa energía que en algún momento ellos te dieron en algún momento tú tomaste si tenían con malas intenciones o si venían para hacerte daño para intentar cambiar o para intentarte agredir se le regresa hasta el cual el simple hecho de hacerlo conscientemente y decirlo y tal cual como un decreto así como lo tomaste sin transformar porque esa energía no es tuya eso es algo que yo lo he visto en algunos vídeos y he hablado con muchas personas siento que eso no es un error el cual cuando dicen es que debes de transformar la energía que recibes de los demás no no tienes que transformar porque estás solucionando el trabajo a ellos aquí obviamente tú no agarras algo que no te pertenece y lo transformas y lo cambias para que sea más bonito para el otro tú como sabes que es que se va a ver más bonito para el otro aquí lo que te están diciendo es suelta así como agarraste y obviamente así como recibiste esas energías también la regresa es lo que te están diciendo con el 6 de oros en este caso es una por lo que tienen que ver vuelvo lo mismo con las terapias te van a ayudar muchísimo el autoconocimiento te va a ayudar muchísimo el ver tu pasado desde una perspectiva más elevada más amorosa incluso de liberarte de dejar atrás obviamente todas esas emociones esas energías esas experiencias para que esas experiencias no te marquen y no te hagan no te sigan causando ese daño constante no el tener esas energías ahí contigo entonces aquí lo que veo tiene que ver más con una etapa de depuración a nivel energética a nivel incluso emocional puede ser y la última carta vamos a ver qué más te dice pero totalmente aquí tiene que ver con cambios la parte de la torre y esto va a ser que te transformes la parte de la torre tiene que ver con aprender obviamente a regresar por así que esto a muchas personas y también lo hablado con muchas personas es algo que siempre tengo que explicar y cuando tú regresas la energía que recibiste de los demás si era da igual ser una energía de magia negra ser un ritual que te hicieron si era una envidia si eran unas palabras negativas feas y controla el hecho de decretar obviamente si a veces te puedes apoyar de un ritual de limpieza que te puedes apoyar de obviamente una limpieza también un baño por ejemplo con hierbas un baño con sal también el hecho de que tú decretes y obviamente también dependerá mucho de tu nivel energético pero el hecho de hacer este ejercicio se le regresa y obviamente cosa ya va a dar a todas esas como situaciones energéticamente negativas como todo ese daño que en algún momento las otras personas hicieron se les va a regresar para que trabajen en ellos mismos entonces aquí y muchas veces lo he hablado con muchas personas y es que hay personas que se llegan a sentir culpables porque se tienen que defender y no saben porque son personas en algún momento fueron como muy permisivas o son personas que de alguna forma les falta un poquito más de autoestima o son personas que de alguna forma les falta un poquito más de valentía y creen que eso les va a afectar cuando no es cierto esto de defenderse no es como ir a atacar al otro ojo con lo que estoy diciendo no es mandar energía para atacar al otro es regresarles así tal cual regresar todo lo que te han hecho o que se regrese toda la energía que no es tuya se regresa simplemente a su fuente y esto en la parte de la torre te habla mucho de aprender a pelear aprender a luchar de aprender a defenderte más que pelear y trabajar en esta parte de ser más agresivo agresiva sería más aprender a defenderte es aprender a utilizar tu energía sobre todo tiene que ver con el rechazo de aquello que es malo para ti esta parte de obviamente protección sí porque en realidad quien te protege una energía femenina pero quien te lleva a la acción es de energía masculina de energía del cambio de energía también obviamente relacionado con la luz es decir regresar vuelvo lo mismo las energías que vienen de fuera regresar las no las necesitas si no las quieres y de hecho aquí lo que me dicen es empezar a cortarse empezar a depurar todas esas energías realmente esas energías que están pueden estar pegadas en tu aura en tu energía tal cual en tus cuerpos del bus obviamente también y la carta de la torre tiene que ver con esta parte de este impulso de a sanar y obviamente para poder sanar correctamente si sería bueno regresar no solamente trabajar lo digo lo puedes trabajar desde la parte de psicológica psiquiátrica mental vaya emocional también pero si lo quieres trabajar un poquito más profundo a nivel energético si sería bueno regresarle y no es necesario habrá personas que te digan es que necesitas prender una vela es que necesitas tal cosa si te sientes a gusto prendiendo una abuela está bien si te sientes a gusto haciendo un ritual para regresar esas energías está bien pero en sí no necesitas hacer nada simplemente decretar desde tu conciencia decretar que esas energías se regresen a donde a su fuente y obviamente entre más profundidad entre más profundices y entre más te conozcas entre más trabajes con tu sombra con tu inconsciente entre más trabajes en incluso recordar aquellas cosas que habías olvidado porque a lo mejor eran muy caóticas pero fueron experiencias muy fuertes y que no quieres tocar que no quieres porque hay muchas personas que me ha tocado conocer que no quieren hablar de su pasado porque lo tienen bloqueado más que bloqueado es como se niegan a hablar de su pasado porque les duele todavía entonces el hecho de que tú te niegas a hablar y eso es algo importante el hecho de que tú te niegas a hablar algo de tu pasado porque sientes dolor te está haciendo daño cuando tú te niegas a hablar de tu pasado porque te duele te estás haciendo daño esa misma energía que te estás negando a la que está haciendo daño aquí lo recomendable sería es hablarlo 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 hasta que deje de doler y obviamente hasta que lo entiendas hasta que los procesos lo dejes ir tal cual o incluso hasta que hagas una terapia con eso entonces aquí si sería recomendable obviamente vuelve lo mismo de perdón 6 de euros es lo que te está diciendo regresarle o darle a cada quien lo que le corresponde lo que es tuyo llegará para ti obviamente entre más el trabajo contiguo hagas por te conozcas más vas a saber qué es lo que lo que es tuyo para hacer para ti lo que tiene desde tu interior lo que puedes trabajar lo que puedes conectar y obviamente también ese impulso de hacer cosas nuevas de conocer cosas nuevos también te sirven y por otro lado él esta parte de regresarle a cada quien lo que le corresponde entonces aquí es más como estar en una etapa de depuración para empezar hasta aquí el vídeo que es lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos